La palabra de Karen Mayorga La palabra de Karen Mayorga La palabra de Karen Mayorga Espero que les haya gustado y si desean sugerirme alguna canción por favor déjenme en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video